Primeramente cajonearon ya este proyecto de Petropar para que no tenga que regirse por la ley de contrataciones públicas cuando desee hacer las compras para el funcionamiento normal de la petrolera estatal. Esto tenía una objeción por parte del Ejecutivo, la objeción fue aceptada por el Senado y también la Cámara de Diputados lo recibió de esa forma. Sin embargo, no reunieron los votos suficientes para aceptar la parte no objetada por el Ejecutivo. ¿Cuál era esa parte no objetada? La que eximía a las empresas petroleras que no tengan que presentar las declaraciones juradas para poder comercializar sus productos con Petropar. Al no juntar los votos entonces, todo este proyecto queda archivado y ya no se va a volver a tratar. Entonces podemos escuchar a la diputada Rocío Vallejo para que nos explique un poco qué fue lo que ocurrió hoy sobre este punto que se trató en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Esta ley tenía dos partes. Una primera parte que se trataba de exceptuar a las personas jurídicas del extranjero de presentar declaraciones juradas. Y la segunda parte que era exceptuar a Petropar de los procesos de contrataciones públicas. Bueno, la segunda parte fue vetada por el Ejecutivo. Nosotros aceptamos ese veto en un grupo, pero finalmente se archivó porque el fundamento es que la primera parte también ya está prevista en otra ley. ¿En cuál ley? En la ley de declaraciones juradas. Se acuerdan que nosotros también tenemos que tratar el tema del veto. En el artículo primero de la ley de declaraciones juradas ya se les saca a las personas jurídicas de esa obligación de presentar declaraciones juradas porque con relación a ese punto había muchísimas acciones en inconstitucionalidad presentadas por las empresas que eran ganadas. Se planteó también no aprobar la parte que fue promulgada porque ya está prevista en otra ley. Así va Rocío Vallejo, la diputada que explicó que fue lo que ocurrió sobre este punto en particular. También hizo un llamado a la conciencia a sus compañeros para poder tocar otros puntos importantes que quedaron pendientes y bien hoy se logró avanzar bastante en la Cámara de Diputados con el orden del día después de bastante tiempo, no lograron tocar dos proyectos en especial. El primero tenía que ver con el aumento de penas a personas que cometan el hecho de lesión de confianza, penas por corrupción para poder sintetizar. Cuando tenían que tocar este punto se levantaron y dejaron sin quórum la sesión de diputados. Otro tema importante era la exoneración del IVA a los productos de la canasta básica que queda pendiente y sus impulsores seguirán insistiendo para que se pueda dar esta reducción. Escuchemos de vuelta a Rocío Vallejo. El aumento de penas que estuvimos hablando a primera hora estaba en el punto 2 del orden del día pero se fueron planteando mociones de preferencia. Vamos a insistir con ambos, con aumento de penas a los corruptos y con la exoneración del IVA aún con la oposición del Ministerio de Hacienda porque en realidad hay que darle algún tipo de respiro a la gente y que efectivamente eso se cumpla. Calzar recursos en realidad pasa por una reestructuración del Estado y por dejar, por optimizar los gastos y dejar de hacer gastos superfluos que se siguen haciendo. Por dejar de contraer deudas que luego no se pueden pagar, entonces se pagan intereses millonarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!